La gente que está acá y que va a desfilar, hay gente muy, muy valiente, que decidió mostrar para crear conciencia sobre todo, y eso nos pone muy orgullosos. En la casa de uno, en la casa de Conrad, verdaderamente, que te lo hace todo muy fácil, cuando ellos se enteraron realmente, nosotros pensábamos que íbamos a hacer un evento un poco más chico, y realmente esto explotó, y cuando ellos se enteraron nos dijeron, no, esto se hace acá, y realmente, mírenlo, está bárbaro, faltan sillas, así que, bueno, todo hace que esto va a ser un éxito. El éxito es sensibilizar, es llegar a la gente, tratar de que el tema se tome con naturalidad, y estas mujeres son modelos hoy, pero yo creo que son modelos de la vida y de la actitud, de actitud y de celebrar la vida, como digo yo, y yo creo que con eso es un logro, ¿no? Yo hace cinco años estuve enferma de cáncer de mama, pero, bueno, ahora ya con un estudio precoz pude descubrirlo y, bueno, hacer el tratamiento y poder sobrellevar esa situación. Tener cáncer de mama, la vida continúa, que están en tratamiento y van a desfilar, porque se sienten bellas y con fuerza y con espíritu. Quieren ser un ejemplo para toda la población, que mostrando que se puede, que se puede salir adelante. Entonces, esa es la misión de esto, están felices, si subieran la felicidad que hay atrás de la pasarela, el entusiasmo que tienen es fantástico. A mí me pareció muy divertido cuando me convocaron, nunca en mi vida desfilé, pero me pareció fantástico que lo hiciéramos entre todos las que somos pacientes, las doctoras, las enfermeras y mucha gente que se ha sumado. La verdad que está muy buena la convocatoria. Y los niños, ni qué hablar, divinos. De alguna manera, la convocatoria es para sensibilizar y concientizar de que están nuestras manos, en las manos de cada uno, tomar las medidas preventivas que correspondan para, bueno, por eso el lema es agendate, tu vida está en tus manos, o sea, hagamos lo que tengamos que hacer para preventivamente poder identificar en forma temprana cualquier sintomatología que pueda estar vinculada a una patología de esta naturaleza. ¡Gracias!